Una fiesta, ¿no? Una fiesta de gimnasia, como se hace todos los años. Ayer tuvimos la fiesta de los chicos, hoy de los adultos. Así que estamos muy contentos, fundamentalmente, porque el vecino viene, se divierte, baila, tiene una buena calidad de vida. Así que eso es lo que buscamos como objetivo y en esta actividad la estamos cumpliendo muy bien. Tenemos un equipo de profesores y todo lo que es la Secretaría de Deporte y Educación. Así que realmente trabajan muy bien y yo digo, bueno, uno puede hacer muchas inversiones, pero el factor humano es fundamental. Si no tuviéramos buenos profesores, buenos directores, buen secretario, no tendríamos esta actividad con tanto brillo. Toda la actividad del deporte de San Fernando nosotros la fomentamos porque creemos que es una actividad que fomenta, incluye, integra y también es de igualdad de oportunidades. Por eso nosotros creemos que esta inversión que se hace en deporte a la larga va a tener su fruto en San Fernando. Me encanta. La verdad que invita a gente a participar y a hacer cosas fuera de lo común y siempre en estas cosas trae alegría a la gente, siempre. Siempre se ven muy motivados. Mucha energía, hay mucha energía. Soy profesor de la tercera edad, acá en el Polisportivo Número 1. Hacemos distintas actividades, los juegos, hacemos gimnasia, tenemos aquagym, caminata, hacemos trabajos recreativos. Adultos mayores, sobre todo a tercera edad, les gusta mostrarse, les gusta hacer este tipo de eventos porque ellos se sienten que están identificados e integrados. Lo que venimos a presentar es ritmos latinos y aerobox. Está muy bueno, la verdad me encanta. Nos vienen a ver todos y además es muy divertido porque todos lo disfrutamos mucho. La verdad que es una fiesta hermosa, es el cierre de todo lo que practicamos durante el año con los profesores y la verdad que está muy lindo. Nosotros vamos a interpretar aerobox, ritmo latino y aeróbica. Es hermoso, muy lindo, porque yo desde que empecé con el grupo de homie en aquagym, después me agregué la tercera edad con ejercicio de aquagym. Lo pasamos muy bien, nos divertimos, nos sirve para mantenernos despiertos, con deseo de hacer cosas, con alegría. Nos divertimos mucho, además de que nos sirve como movimiento. Lo pasamos muy bien. Es muy lindo, una forma de relajarse, divertirse, pasarla bien y a la vez hacer algo que te hace bien.